Buen día, sexto, ¿cómo están? Espero que estén bien todos, que estén pasando de la mejor forma posible este aislamiento. Bueno, vamos a pasar a la clase que corresponde del día de hoy. Lo último que estuvimos haciendo fue acerca de los genes, los cromosomas y la última actividad que tenía. Yo les había mandado una imagen de los diferentes tipos de cromosomas. Ustedes simplemente tenían que realizar esos mismos dibujos con las descripciones que tenían en la imagen. Como se darán cuenta, estamos haciendo toda una parte muy teórica de esta materia. La próxima clase mi intención ya es comenzar con la explicación del tema. Lo que pasa es que estamos en un tema bastante complicado, que es el ADN. Para lo cual, para que puedan entenderme bien, tienen que tener ya cierta información incorporada. Y esa es la información que estamos trabajando ahora. Que sepan qué es un gen, cuál es la diferencia entre un cromosoma y un gen, qué es un alelo. Porque si no, después cuando yo me empiece a explicarles el tema, voy a hablar con todos estos términos y no van a saber de qué estoy hablando. Por eso, primero hacemos esta parte de todo lo que es teoría. Como les dije hace un rato, vamos a comenzar a trabajar con el tema del ADN. Ustedes saben que el ADN es una molécula aportadora de la información genética de un ser vivo. Toda la información de ese ser vivo va a estar guardada en esa molécula. El ADN va a indicar todas las características del ser vivo, ya sea de funcionamientos como física. En el ADN voy a encontrar, por ejemplo, color de cabello que va a tener esa persona, color de piel, tipo de cabello, forma de los ojos, estructuras que tiene presente, si hay alguna enfermedad hereditaria presente. Toda la información va a estar ahí. Y esa información se transmite de padres a hijos. Por eso, si yo quiero saber, confirmar o desmentir una posible paternidad, recurro a un análisis de ADN. Yo comparo los ADN de dos personas diferentes y si tienen el mismo ADN corresponden a un parentesco de padre e hijo. El ADN va a ser ese transmisor de las características de una persona a la otra en el momento de la reproducción y la fecundación. Para que esto ocurra, el ADN primeramente se tiene que duplicar. Yo no le puedo transmitir mi información genética a mi hijo si mi ADN primero no hace una copia para entregársela a mi hijo. Porque si yo le entrego el mío, me quedo yo sin esa información. ¿Se entiende? Entonces, antes de que ocurra una reproducción, una fecundación, mi ADN se tiene que duplicar. ¿Sí? Constantemente. Para que ese ADN después pueda ser transmitido. ¿Está bien? Entonces, a este tema es al que vamos a entrar ahora. ¿Cómo hace el ADN para duplicarse, para transmitirse? ¿Sí? Para eso necesito que tengan en claro ciertos conceptos primeramente. Por lo tanto, eso es lo que van a hacer durante esta semana. La semana que viene les voy a explicar todo el proceso. Ahora necesito todavía que estén recolectando información teórica. Van a ver que yo les voy a dejar unas imágenes de unas fotocopias que tienen información importante. ¿Sí? Simplemente lo que van a tener que hacer ustedes es copiar esa información. Van a hacer varias hojas. Ustedes van a copiar solamente lo que yo les resalté con Fibron Fluor. ¿Sí? Es una información extensa, pero solamente van a copiar así como aparece lo que está resaltado ¿Sí? Con Fluor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, debajo de lo último que hicieron, que fue el esquema de los diferentes tipos de cromosomas, van a poner como título el ADN celular, ¿sí? O el ADN celular y sus características. Y debajo de eso van a subrayar, perdón, van a copiar todo lo que aparece subrayado en las fotos que les voy a mandar. ¿Sí? Les mando un besito. Cualquier cosita me consultan. Chau, chau chicos. Hasta el próximo lunes.